Pues, ¿qué tiene de malo? Todos aquí también, ¿no? Si son bien ricos los penes, ¿qué pedo? Pues sí ¿Qué pedo? Si están bien sabrosos acá, se antojan No quiero ese, mamá Y sarcástico Yo me despierto con ganas de Ah, puta madre, otro día más que no amanezco Con un pito enterrado en la boca Ay, el mao ¿Qué es eso? Esto ya no está en ver